Necesitan todos los jugadores de campo ejerciendo de la misma forma. Xavi punto de penalti, Puyol elevándose la gana Sergio Ramos, el balón hacia... no llega. Sí, sí, sí llega, Ozil la mantuvo en el término de juego, la toca Alves, la tiene Xavi, la juega para Busquets, la devuelve el balón para Alves, Alves para Xavi, Xavi para Messi, Messi para Busquets, presiona el Madrid, pero el Barça sale con una elegancia espectacular. Todo bien, balón para Alexis, Pepe Alexis, vamos a ver porque el árbitro dice que es, yo creo que ha pitado lo único que no es.